Bueno, el motivo de esta pequeña comparecencia es simplemente explicarle a los ciudadanos que en la fecha de hoy hemos tenido una reunión con la UTE. La UTE es la empresa encargada de la limpieza viaria y de la recogida de residuos sólidos de la basura. Y hemos tenido una pequeña reunión para analizar un poco la situación del verano. En el verano estamos en un pueblo turístico, un municipio turístico, un municipio en el que tiene una afluencia de público, de ciudadanos muy importantes, de visitantes en esta fecha. Y aunque todo el año queremos tener lo más limpio y lo más en decoro nuestra ciudad, evidentemente en este tiempo en el que nos visitan tantas personas no solo queremos tenerlas más limpias y más en condiciones, sino que además estamos obligados precisamente por la cantidad de personas que nos visitan durante la época estival. Bueno, hemos decidido de que se amplíe lo que es la limpieza viaria en 20 personas, que serán las que normalmente suelen acudir a este servicio durante los meses de verano. Y vamos a intentar modificar un poco lo que es la estructura de la recogida de residuos, de tal manera que no se dé la imagen de esos contenedores llenos de basura. Pedirle un poco la colaboración a todos los ciudadanos para que depositen la basura media hora antes, una hora antes de la pasada recogida de los camiones. Y vamos a hacer una campaña publicitaria que va a comenzar posiblemente en la semana próxima, en la que informaremos a todos los ciudadanos de cuál es el horario de recogida de basura y de cuál es el recorrido que hacen los camiones, para que todos sepan más o menos la hora por la que pasan por su municipio, por delante de sus contenedores, de tal manera que la imagen que demos de este pueblo sea lo que es un pueblo limpio y un pueblo que cuida el entorno de su ciudad. Hemos también analizado un poco la situación económica de la empresa. Estamos con una deuda total actualmente de 13.763.512 euros que se le debe a la empresa de recogida de basura, a la UTE, de los cuales de esos 13.763.512 euros, pues tenemos endosado a una caja, Cajasol, un total de 8.500.000 euros. Se han pagado un millón, concretamente el lunes pasado se le hizo un pago de 600.000 euros a la empresa de la UTE, y tenemos una facturación mensual de 400.000 euros, que es lo que actualmente cobra la empresa de recogida de basura por todo el servicio de limpieza viaria y recogida de basura. Creemos que es una situación difícil de mantener por parte de este municipio. Este municipio no tiene actualmente capacidad económica para mantener una situación como la que está manteniendo de 400.000 euros mensuales a la empresa UTE, más el pago de la deuda, que supone aproximadamente unos 600.000 euros cada seis meses, hacen que tengamos un montante todos los meses de 500.000 euros de pago para la empresa de basura. Desgraciadamente, cada vez se está aumentando más la deuda y hemos estado analizando posibles soluciones para, de alguna manera, mejorar el servicio, mantener el servicio y aminorar el costo. Creo que ha sido una reunión muy interesante, a la que ha asistido el delegado de limpieza, Manolo Rodríguez y han estado representantes tanto de Fomento como de la UTE. Esperemos que en breves días podamos tener esta campaña que todos queremos, para que los ciudadanos también colaboren en el sentido de mantener la ciudad lo más limpia posible. Gracias por ver el video.